Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Undercover. El día de hoy vamos a ir haciendo otras pruebas con el Audi. Yo creo que de Poli que es lo que casi nos queda, las carreras casi no podemos ya. Y este, pues ir ganando dinero y demás, ¿no? No me gustan tanto las de Poli, probablemente las que hicimos fueron fáciles. Vamos a ver porque no me acuerdo en que cal están los Mercedes. Este, el que me recomendaron es este, el CLS. ¿Ven? Este es mucho más caro. Tiene peor velocidad, pero este, 151 mil. Este, igual quiero ver si aún me lo recomiendan comprar, porque es de nivel 2. O este, mejor comprar otro, o me espero a que me regalen uno. No sé, ahí díganme, ¿vale? A ver qué hacer. Voy a ahorrar dinero, pero pues sí, quiero que me digan. Y voy a pintar el carro porque... La presión. Así. Y la presión así a nivel 1, ¿no? Para evitar a los Polis. Vamos a ver entonces que hay, no recuerdo si hay carreras que hemos desbloqueado. Mirate, este de circuito, que es de experto. Que no la pudimos sacar de Polis. Acá es la última zona del mapa, acá no hay nada. Aunque esté este sprint, y no me acuerdo si lo probamos. No me acuerdo, ¿eh? Voy a intentarlo, pero bueno, ya si veo que no, pues ya me salgo a hacer las de Poli. Que no deberían de complicarse, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a poder sumir en esa merced, yo creo que es la que nos dicen. Pero sí, quiero que me digan si aún vale la pena comprarlo. O si mejor comparto en su lugar. O me espero a que me regalen uno nivel 2. Y si me dan a escoger cuál escojo, etc. Para ir eligiendo lo mejor posible. O lo que más recomienden. Pero bueno, ya veremos, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué tal nos va. Esta carrera en principio no me suena. Pero no sé si es la que casi ganaba. Y al final acabé perdiendo por un Mercedes. Que no me... No se me despegaba. Uy, dije a ver si lo esquivo y me fallo. Es que mira, o sea. O sea, das un toque en la pared y ya vas último. Es increíble. Es increíble esto. Y después para alcanzarlos, ni se diga. O sea, das un toquecito en la pared, te baja la velocidad y ya vas último. Como aquí que todos chocan por los primeros lugares, ellos no pierden velocidad. Y es que compitiendo contra Porsches y demás, digo, Audi no es realmente malo. Pero hay mejores Audis. No sé si estos serán carros nivel 2 a los que estamos enfrentando. Es lo más probable. Como si se nota que no... Estos dos siempre pegándose. Se me cierra el rojo. Genial, no, para joderme a mí. Yo creo que no podemos, sinceramente. Pues estos los alcanzo. Mira, ahí venía el de hasta atrás a golpearme. Menos mal que usé el nitro. Mira. Es imposible, no sé qué le hago. Aparte que son súper rápidos, tienen una fuerza increíble. O sea, no puedes hacer nada con reír. O sea, te tocan y ya te estampaste en la pared. Se te volvió el carro y demás. Horrible. Bueno, vamos a hacer esto. Ya que no me queda de otra, aunque no quiera. Hay que destruir cosas y demás aquí. Patrulla supongo que igual cuesta. Hay que ir a la pausa de percepción y fue para acá genial. El problema es aquí que destruyo para ganar dinero. No hay nada. Bueno, las patrullas las destruí, pero... He alejado demasiado. Ya no lo veo. Intentaré alcanzarlo. Vamos un poco más, pero... Este carro no más 200. Aquí no hay cosas para destruir. Como en el otro, mira. En la primera zona del mapa que puedes destruir todo. Aquí casi no puedes destruir nada. Mira. Nada es destructible aquí. Me encanta porque al parecer, aunque no haya poli, este... No... La persecución no acaba. Hasta que no consigues el objetivo, ¿saben? Porque mira, la barra de poli está al máximo, pero no termina la persecución. Pero bueno, tengo que ir a las pausas de persecución. No hay de otra. Vamos a ver. Porque esto, cada carro no más da 200. Para acá. Para acá. Digo, como... Este... Digo, no acaba. O sea, aunque no haya poli, no termina. Hasta que no destruyes todo. Y ahí queda. Digo, no hay de otra manera. Ah, bueno, esa sí. Esta sí la vi, pero... La otra no. Y ya está así. Tenemos tres minutos. No vi que era contra el reloj. No me acordaba. Pero esto de aquí, ¿qué es? Es por allá, ¿no? Saltando, supongo. Ahí, desde el otro lado. Y nada, dejé la cámara sin querer. Si golpeo a la patrulla, ¿cuánto me da? 250. Daños menores y ya se destruyó, ¿sabes? Está destruyendo un golpe, la verdad. Vamos por esta pausa. ¿Qué pausa es? Aparte, ¿qué el poli no viene? Aquí no veo el marcador de... De pausa. No son esas... Parece que es como la barra amarilla, pero no sé cómo... Cómo activarla. Ya, ya lo tenemos. Accidente, atención, 10.33. Pero venía muy lejos del poli, no lo pude burlar. Iniciamos una contención y obligamosle a dirigirse al bloqueo. Ya vamos demasiado tiempo persiguiéndole sin resultado. ¿Alguna idea? Fija de aclaración en 80 polis y ya no puedo deshacerme de ello, ¿sabes? Ahora que ya tengo el dinero. Ya sería lo que me faltaba ya, el colmo. Bueno, buen derrape. Con esto no me les alejo ni de broma. Ah, realmente. Es imposible. El problema es que ni me les alejo ni se acercan. Lo atacaré por el lateral. Este tío no se detiene. Mira, uno se fue perdoso, ¿no? 10.33, 10.33, estoy solo. Necesito más refuerzos en mi posición. No, es que se choque, pero... 1.48, uniéndose a persecución. Llegará en un minuto. Uno a esa última unidad. Llegarémoslo antes. Llegarémoslo antes posible. No, no, o sea, de verdad me van a joder el día a esto, ¿no? O sea, hago el dinero, pero no... Tenemos que hacer control de daños. Mira, otra vez a un polio lo burlo, pero el otro ahí viene a toda velocidad. ¡Vale! 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 Aquí no me ve, pero... Bueno, aquí ya no me ven. Lo bueno es que cuando estás aquí ya se pausa el tiempo. Menos mal, ¿eh? Menos mal que se pausa el tiempo, si no hubiéramos perdido. Estuvimos a nada. Ya estaba odiando esto. O se ha alargado. O conduce muy bien. Las dos. Mentira, soy bien manco, pero bueno. Mira, desbloqueamos otra. Un demarraje. Un control. Mira, prefiero hacer estas antes que las de Poli, la verdad. Pero, no sé. Vamos a ver qué tal. A ver si nos va bien. Y pues sí, espero que les esté gustando la serie. Que sigan apoyando y demás. Recuerden que en la descripción dejo información de las membresías. De las supergracias. Quien puede dar like, comentar y compartirlo. Lo agradezco muchísimo. También aquí abajo les dejo este... El link que con todas mis redes sociales para que me sigan. Y mis canales para que chequen otro contenido. A ver si les interesa. Y me apoyen más. Lo agradezco mucho. Igual dejo playlist para que chequen otros videos de la campaña que se hayan perdido. Otras campañas que hemos subido. Tuneos. Juegos que hemos probado. Hay mucho contenido de carros en el canal. Entonces espero que lo chequen. ¿Vale? Lo agradezco. Por aquí no sé por dónde ir, la verdad. Vamos por aquí que parece más recto. Uy, ahí este... Como iba con el nieto a toda velocidad, no... Dije, me voy a estampar, mejor voltear a ver el mapa. Y dije, bueno, no hice ni una nieto, entonces mejor me fui a la izquierda. El atajo era ir por la derecha, pero bueno. No importa. Está bien del velocímetro también, llegábamos casi a 300. O sea, no está nada mal el Audi, pero... O sea, sí en contra poli, en contrarelojes y demás no está mal, pero ya con... En carrera de circuito y demás, ahí es donde nos humillan. No sé por qué en unas carreras es tan fácil y otras es tan difícil, pero bueno. O sea, ya cuando vas contra otros carros, te voltean el carro, este, te... Bajas de velocidad un poco y ya vas último. Y ya, bueno, deja tú que vayas último. Ya no te recuperas. O sea, por más que vayas a 300 por hora, ya no alcanzas a los primeros lugares. No sé por qué. Pero bueno, por suerte, haciendo de las otras, vas de lo que no más pruebas. Para seguir avanzando, porque si, ¿no? A que tuviera que hacer esos circuitos a fuerza estaría horrible. Porque aparte creo que no puedo vender carros ni nada. Ahí en línea recta, para cortar un poco. Vamos a ver 70% de la carrera. No sé cómo era la miniatura. Hay algún pixel random con el Audi, supongo. No pregunto por qué ahí en esa recta el Audi parecía que se quedaba sin velocidades. Ahí iba bajando. O sea, no sé si lo vieron en esa recta. Cómo voy acelerando al máximo. No suelto el acelerón ni nada. Y bajé a 180. No sé si por ir por tierra. Ni idea. Pero se me hizo muy raro. Como que no aceleraba el carro hasta allá que entré a la curva. Rarísimo. No sé si era por el... Por ir por tierra, quizás. Vamos a ver. Aquí vamos al tráfico. Y acabamos aquí. Última curva. Sí. Si vas por tierra no aceleras. Lo acabo de notar. Pero bueno, está bien saberlo. Vamos a ver. Lo dominamos. Mejoramos el nitro. Perfecto. Vamos a ver qué hay. Nos echamos otra, ¿no? A ver. Esa sprint es nueva. De experto. No, gracias. Puras de poli realmente. No sé si esta es fácil. Coste para el estado. Aún es en la primera zona. Pues vamos a hacerla. Supongo que pagará menos. Pero bueno, ya que nos queda esta. Pues vamos a hacerla, como digo, ¿no? Vamos a dejar que tal. Acá hay unas cosas para destruir. 25 mil también para el estado. Genial. Hay cosas para destruir. Pero no le doy. Maravilloso. Bueno. Si no le doy a nada, de verdad. Por lo que así ganemos dinero. Pero bueno. Mira. El carro pasa en todo. En serio. Mira. Vamos a hacer lo que más da. Supongo que es este igual. Las pausas. Hay que ir a donde haya. Y destruirlas, claro. Vamos a ver. Hay otra, pero es por acá. El corredor ha girado al oeste. Hacia el oeste. El corredor ha seguido al terreno de una obra. Seguro que no sale entero de ahí. Supongo que nada más rompió una de las dos. Eso. Mi coche está envuelto. Vamos a ir por la otra, ¿no? No veo. No veo nada. No lo veo. Ah, no. Se destruyeron las dos. El corredor. El corredor. Vamos a ver. Vamos a hacer la miniatura, yo creo. Destruyendo polis. Aunque no creo que me le he puesto al que hicimos en... El inicio de la campaña. No descubrimos todo eso. El otro poli ahí asaltando épicamente. A ver este... A ver cómo le pongo. Hay algo relacionado a lo de poli, ya que casi no lo hacemos. A ver, ¿a qué será para escondernos, no? ¿A qué será para escondernos? A ver si me acuerdo dónde está solo. Código 6, ya no está a la vista. Esperad, iré en su volcán. Perfecto, ya tenemos contacto visual. Código 3. Vamos por esta pausa. Los puntos no cargan hasta que pasas. Como que ahí no cargó el mapa. Vamos para acá, que acá hay más cosas. Del otro lado. Digo, o sea, me gusta mucho el Audi. Se maneja bien y todo. Es rápido, hace verla chido, pero ya no nos da para las carreras. Es lo malo. Tiramos este. El otro, en teoría, no aparece en el mapa. Debería de haberse caído también. Pero aquí está. Vamos a ver si nos da... 100. Uf, da bien poquito. No sé si depende de la... De la cosa que destruyas. Porque hay unas como que dan muy poquito. Dan 100. Genial. Es horrible darle esas cosas. ¿En serio? O es que estoy idiota. No lo entiendo. De verdad. De verdad. A lo mejor golpeo carros. Dan 200. Está muy pelada esa. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ver esta. Las bayas, lo que es lo que más da. Faltan 6.000. Un minuto. La persecución está siendo agotadora. ¿Sabemos algo de los refuerzos? Intentamos avisar a controlar. Lo que no lo hacemos, ¿eh? A ver si pueden echarnos. Ya me faltan 50 segundos y un buen de... A ver si esto no se destruye. El objetivo es entrar en una propiedad privada. Estamos en forma de... No sé si se movió eso. Porque si lo rompí, no se destruyó. No, no estoy dando la seguridad. Vamos a tener 5.000. Por favor, Romp. El accidente del sospechoso ha chocado contra un civil. El sospechoso ha girado al sur. A ver si le doy. No, porque no da nada. No, pero entonces que rompo. Mira, la intentaría otra vez, pero... No, manches. Es que aquí fue una... Una porquería. O sea, las pausas de persecución. El otro no creo cuánto daban. Y aquí nada daban 100. Horrible. Hay que destruir más cosas. Pero bueno. Ya fue mucho tiempo perdido. Y ya que lo grabé, pues ya la dejo, ¿no? Y ya que... Espero el siguiente día avanzar más. Y que me comenten lo del carro. Recuerden que... Esto lo estoy grabando un día antes de que lo verán. Entonces... Pasan un par de días antes de que vuelva a grabar el del miércoles que viene. Así que si quieren comentarme cualquier cosa del carro. De hecho, voy a pintarlo. Este... De qué carro elegí y demás y todo. Ahí los leo. Dejen sus opiniones. Así que es lo que debería hacer. Que me aconsejan. Y pues bueno. Espero que... Que sigan apoyando. Que les guste lo que haga. Que me comenten como digo. Y nos vemos en otros videos, gente. Gracias por verme. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.